Ya verás que voy a jugar con la lucha No se ve más que voy a jugar con la lucha No se ve más que voy a jugar con la lucha No se ve más privada Vamos a hacerles cantar porque están muy apagados A ver si me hacen caso A lo mejor te hacen más caso a ti Es muy fácil, solo hay que repetir Rock me baby No se ve más que voy a jugar con la lucha A ver si contigo suben un poco el tono Rock me baby Rock me baby Rock me baby Rock me baby Baby, I'm just a young baby Yeah, no need to stop Rock me baby 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 ¡Gracias!